En Cuba, uno de los grandes retos que presenta el periodismo es la información, el reto de la información. En primer lugar, una dictadura. Y en segundo lugar, no hay libertad de prensa en lo absoluto. La dictadura es un mar con el que hemos aprendido a vivir, con el que tenemos que aprender a vivir porque no sabemos cuándo va a acabar, pero creo que la única manera que tenemos de salvarnos es siendo más profesionales cada día. El periodismo independiente no es vocero de nadie, sencillamente pone las piezas en tela de juicio desde la objetividad, desde la veracidad, con contraste de fuente, con análisis, a profundidad, lo más posible que sea, y las denuncia públicamente. Eso es periodismo independiente. Es todavía muy, pero muy pequeña la dosis de internet que llega a los cubanos. El desnivel económico que no te permite tener ni siquiera a partir de un trabajo honesto, ese precio que le han puesto ellos al acceso a la información, no a internet, sino la información. Asumir y dejar atrás que el lamento y la queja vacía no llegan a ningún lugar, o sea, tenemos que empezar de alguna manera a exigir y a pedir con nuestros escritos responsabilidad ciudadana, tanto nuestra como de resto, que es capaz de llamarnos para denunciar. El cubano ha entendido en los últimos tiempos de que tiene que comunicarse con el de al lado y tiene que derribar esa circunstancia de miedo y de vigilancia, y de ser todo un policía por dentro, ¿no? Y lo otro es llegar a la esencia del pueblo, a las historias del pueblo, y a partir de ahí contar las cosas que están pasando en Cuba. ¡Gracias!